Encontrarme en el sol Despeño de luz en tus ojos La vibración del corazón Estalla de emoción Y la soledad se refugia dentro De mi cuerpo Yo quiero verte bien Ver tu boca cuando me hablas Evitar esa histeria Si te desatas el viento Te llevará conmigo Me pasarás muy bien Busca tus ojos Esa luz que alumbra el camino Cuando está todo perdido Cumple esa función De soportar todos los extremos Cuando llega el ruido Llega el ruido Llega el ruido Llega el ruido Te quiero aquí Te quiero allá Te quiero en todos lados Ven en mi cabeza Sin esta reunión Es tu planeta De todo canal El director Si yo estoy acá Estás allá Me parece que todos están diferidos Si yo no estoy en la ciudad Si yo no estoy en la ciudad Lo que ando hoy No te encuentro en la calle No te encuentro dentro Si yo estoy acá Estás allá Me parece que todo el canal director Canal director Canal director Director, Director Eh, eh Uh, uh, uh Be a kick me Uh, uh, uh 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 Uh, uh Uh, uh No te gusta cuando me hablas, en tu planeta izquierda Si tienes falta ser bien, no te llevarás conmigo Me pasarás muy bien Me pasarás muy bien Me pasarás muy bien Me pasarás muy bien Hacia donde va, hacia donde voy, le da esta locura de televisión Te quiero aquí, te quiero allá, te quiero en los lados de la mitad de sal Me hace que el pañuelo, me hace que la neida, y todo va en algo en día y todo Si yo estoy acá, estás allá, me parece que todo está diferido Y sin la seguridad, no hay tu favor, no te encuentro en la calle, no te encuentro adentro Si yo estoy acá, estás allá, me parece que sobra de Canal Director Canal Director Gracias por ver el video Llevo Millimen Llevo Millimen Llevo Millego Llevo Millimen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasaste por el campo, las montañas, el aire y te echaste a navegar. Y los prejuicios del amor es como un juego que divide al corazón. Alguien como vos se tiene que dar cuenta de lo mucho que nos falta. Y si no entendés, encontraré la vuelta y borrar ese fantasma. De todos modos el mundo sigue girando y los dos en caminos. Nos encontramos al final, nos encontramos al final. Nos encontramos al final, nos encontramos al final. Se encontramos... Y si no entendés, encontraré la vuelta y borrar ese fantasma. Y si no entendés, encontraré la vuelta y borrar ese fantasma. Y si no entendés, encontraré la vuelta y borrar ese fantasma. Y si no entendés, encontraré la vuelta y borrar ese fantasma. Y si no entendés, encontraré la vuelta y borrar ese fantasma. Y si no entendés, encontraré la vuelta y borrar ese fantasma. Y si no entendés, encontraré la vuelta y borrar ese fantasma. La mente atormenta, la mente atormenta, la mente atormenta, navegando a mar abierto. Una sirena me alerta De un temporal en alta mar Ella me aconseja que la siga Y de repente empezó Y no se pudo controlar La tormenta se desabó Con un duelo comenzó Este feo temporal Y no se pudo controlar Y como un psiconauta Navego de insomnio Navego entre mundos Navego de insomnio Navego entre mundos Navego de insomnio Navego entre mundos Super show Navego de insomnio Mil florcitas en tu jardín Y decidir a buscarla Bella flor de luz urbana Bella flor unamos nuestras almas Para amar Jardinero me vio cuando entre en el campo Mi pasamata En este mundo de hoy que reprime al amor No lo aceptaría Bati cabeza 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 Amén Jardinero me vio cuando entré en el campo Mi basamata En este mundo de hoy que reprime al amor No lo aceptaría Jardinero me vio cuando entré en el campo Mi basamata En este mundo de hoy que reprime al amor No lo aceptaría Bate cabeza 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 Vive dentro de tu juventud Siente tu emoción sin pura actitud Hoy no puedes ver la libertad Precio de esta ilusión, de este carnaval Y a la revolución de la sequesta Es el comienzo de aprender a amar Y a la necesidad de todos está Tú puedes ver y no darte nada Reglaste tu juego, de este sistema Que te hace creer en cualquiera Vive Disfrutando de tus sentidos Ellos son La causa de todo destino Y correrás Como un fugitivo Entiendo que todos Soy Él son Falses de Y se alimenta de tus miedos Porque la libertad es un pensamiento Pensamiento que está ligado al cuerpo Y esa máquina que te hace llamar Te hace falta el tiempo Y te enredas Preso de Tienda de tu cinco sentidos Y te enredas 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 A la libertad Y esa es tu cabeza Que te esclaviza Entiendo que todo es hoy Eso es un falso esperismo Y se alimenta tus miedos De tus miedos De tus miedos, de tus miedos, de tus miedos De tus miedos, de tus miedos, de tus miedos Mirándote en fotos hoy Recordando los momentos que pasamos Y sin querer me olvidé de vos ¿Será que todos necesitamos tiempo? Rara vez me confundo amor Me equivoco una vez, no dos Rara vez me confundo amor Me equivoco una vez, no dos El veneno no es letal, no El veneno no es letal, no Antídoto para el dolor El veneno no es letal, no Antídoto para el dolor Viento del sur, que trae a las tormentas, que limpia las almas en penas Lejos de todos, es raro el pensamiento, que te fundes en los recuerdos Viento del sur Que trae a las tormentas, que limpia las almas en penas Lejos de todos, es raro el pensamiento, que te fundes en los recuerdos Antídoto, para el dolor Antídoto, para el dolor Antídoto, para el dolor Antídoto 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 Antídoto